Volvemos a reincidir con una mesa, en este caso, de temas internacionales. El año que termina estuvo marcado en el plano internacional por el conflicto en Medio Oriente, desatado el 7 de octubre por el ataque de Hamas, que provocó la muerte de más de mil personas en Israel. En la región, la crisis económica en Argentina, las elecciones y la asunción de Javier Milei, con sus primeras medidas, concentraron las miradas. Vamos a estar hablando de este y otros asuntos de la agenda internacional, de lo que ocurrió en el 2023, lo que podemos esperar para el 2024. Para eso recibimos a Carlos Luján, politólogo, profesor de teoría de las relaciones internacionales de la Universidad de la República, y a Nicolás Pose, doctor en Ciencias Políticas, profesor del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. A los dos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches, gracias a ti. Bienvenido, buenos días. Ayer, cuando sabía ya que teníamos esta mesa, me crucé con algunas notas que hablaban a propósito del, justamente, algo similar, los hitos destacados del año internacional. Y había uno que fijaban en enero, que yo no lo tenía ni por ahí pensado para comentar hoy, que es, más o menos por esas fechas, se calcula que India se convirtió en el país con mayor población en el mundo, superando a China en las estimaciones. ¿Qué importancia hay que darle a ese hito en particular? Barraqué por un lugar que seguramente no esperaban. No, pero, sin ningún problema. Creo que eso hace a cómo caracterizamos al mundo como un sistema multipolar atenuado, donde tenemos en la cabeza del sistema Estados Unidos y a China, y en un segundo escalón, pero también como polos, a la Unión Europea, a la India y probablemente a Rusia. Sí, me parece que hace a que uno de los jugadores globales en el mundo sea la India. Y una pequeña anécdota, nuestro embajador en la India ya hace varios años me contaba que cuando entraba a la Cancillería en Nueva Delhi, la India estaba dividida, la Cancillería India, en dos grandes sectores, occidente y oriente. Occidente era todo lo que estaba al occidente de la India, todo el mundo árabe y el oriente hacia el otro lado. O sea, tiene las proporciones la India, un subcontinente, de mirar la política internacional, como también lo hacen obviamente los chinos desde ese lugar. O sea que, vamos a verlo en los temas centrales de lo que pasó este año, es un polo muy, muy importante a ser tomado en cuenta. Y la población, los 1.426 millones de habitantes que acaba de pasar a China, es uno de los datos centrales, no el único. No sé, Nicolás, si sobre la India... No, totalmente, creo que hay dos elementos adicionales que se me ocurren a esto. Lo primero es que hay una... En este 2023 podemos encontrar algunos hitos, pero como tendencia más general, hay un cierto traspaso de algunos recursos o capacidades materiales, y ahí podemos poner a la población como parte de esos elementos, que se trasladan desde lo que podemos llamar el mundo noroccidental hacia el este, hacia Asia. Y allí siempre tendemos a tener la referencia de China, como bien decía Carlos, tal vez por el impacto que ha tenido la inserción de China en la economía mundial en el Uruguay, pero también tenemos otros actores. Y ahí aparece el caso de India, como un actor con capacidades en distintos planos, en materia de población, pero también en materia hasta nuclear, se plantean las hipótesis de las capacidades nucleares de India, y un actor que seguramente esté llamado a jugar no solamente un rol regional en los próximos años, sino también global. Por lo que este traspaso de ciertas capacidades de Occidente a Oriente, rebalancea en cierta medida los pueblos de poder y nos lleva a este mundo, que Carlos bien caracterizaba como multipolar. Y este es un dato más, que confirma un poco lo que va en esa dirección. Y anoto, porque lo escuché hoy de mañana en la radio, que en estos ataques que están habiendo a marinos marcantes en el Mar Rojo, en el Mar Arábico, cerca de la península Arábiga, que no se sabe si vienen de los UTIES en Yemen o acusan a Irán también, la India desplegó una fuerza militar en estos días, mandó tres barcos para ahí y también aviones. Es decir, por primera vez escuché a la India como un actor militar, por supuesto que se desuchó que es con Pakistán, pero siempre era una cosa regional. Acá la veo intervenir en este conflicto que ya es más global, digamos. Así que lo sumo también en eso. Y hablábamos hace mucho del Lejano Oriente, después hablamos del Pacífico, y es muy interesante que hoy uno hable del Indo-Pacífico. O sea, con la India en una relación de tensión con China, formando parte de los BRICS y teniendo un montón de cosas cercanas, pero también con una frontera caliente donde ha habido decenas de muertos, enfrentamientos entre indios y chinos. O sea, la independencia estratégica de la India, que es la política llevada adelante, hace que por un lado tengas en algunos aspectos cercanías con China o compres a precios muy reducidos petróleo ruso, y por otro tenga alianzas en términos de seguridad con Estados Unidos, con Japón, digo, el famoso Quad en eso. Y me quedé pensando sobre la sorpresa que decía sobre esto de la India. Ayer estaba con un común amigo, Rafael Mandresi, y me dice, ah, sí, estuve escuchando algunas cosas en la radio y justo hablaba en este tema de la India, o sea, que ha quedado como un evento. ¿Por qué los números cautivan a las personas? El asunto es justamente lo que estamos tratando de dar contexto a esto. Claro, ahí la pregunta, o por supuesto desde mucha distancia de esos temas, es, hablamos durante muchos años de China, cómo China venía avanzando en el escenario global, convirtiéndose ya en una potencia, no como una potencia del mundo, sino capaz de disputarle el liderazgo a Estados Unidos, pero por atrás, y parte de ese influjo tenía que ver en su población, que le permitía un montón de cosas, que eran un potencial para llegar a ese lugar que tenía. Ahora, por atrás se metió India, que siguió creciendo, y uno se pregunta, bueno, ¿eso cómo puede terminar pesando en el futuro? Y yo creo que hace a un tema central hoy, la capacidad de la India en lo que es inteligencia artificial, artificial generativa, ¿no? Yo creo que una de las cosas que han cambiado, que para nosotros este año hemos redescubierto, la inteligencia artificial tiene muchos años, hace 40 años, recuerdo, cuando estudiaba mi juventud matemática, el tema de hasta dónde podía llegar la inteligencia artificial, estaba presente, pero el tema de la inteligencia artificial generativa ha hecho irrupción. Si bien es de fines de noviembre del año pasado, cuando estuvimos aquí en diciembre no hablábamos de eso, hoy está presente. Y la India tiene una enorme capacidad en términos informáticos, de formación, tiene una gran ventaja que es el idioma inglés en buena parte de su población, y nos lleva a una de las cosas que está transformando el mundo, sea en términos económicos, laborales o militares. A mí me parece que hay uno de los grandes temas en el balance que tenemos que hacer. Sí, Carlos, mencionaste más o menos cinco potencias en distintos escalones que son protagónicas en esta trama global, pero seguí destacando que estos dos polos de China y Estados Unidos siguen siendo los líderes más firmes en este escenario. Y me interesa conocer qué evaluación hacen de las señales geopolíticas que han dado cada uno de ellos y cómo se pueden evaluar a lo largo de todo el año. Yo creo que hay un elemento que 2023 nos confirma, que es el retorno de la geopolítica a la economía mundial. Es un fenómeno que no es estrictamente de este año, pero si en 2023 confirma una tendencia que podemos rastrear sus orígenes por allá por 2008 con la crisis financiera global, luego la crisis del euro, las expresiones electorales como el Brexit, como la elección de Donald Trump en Estados Unidos, y a esto, bueno, más recientemente le agregamos la pandemia, le agregamos el retorno de la guerra a Europa, y eso nos termina confirmando un mundo en clave geopolítica. Y en ese marco la disputa, sobre todo por el liderazgo tecnológico entre Estados Unidos y China, es central. Creo que un indicador claro de esto es que buena parte de la reorientación de la política comercial de Estados Unidos hacia China, que tiene lugar durante el mandato de Donald Trump, se confirma, se reafirma durante el gobierno Biden, generando uno de los pocos consensos bipartidistas en Estados Unidos en la actualidad. Republicanos y demócratas tienen muchas dificultades para ponerse de acuerdo en la gran mayoría de los temas que hacen a la política de Estados Unidos. Esta es una excepción, es una excepción notable, y habla de un mundo en el cual hay una creciente fragmentación. Perdón, no sé si me entreveré, en la industria tecnológica está diciendo que coincidieron. Coincide en términos más generales la política comercial de Estados Unidos hacia China de buscar cierto desacople. Por supuesto que parcial, por supuesto que limitado por condicionales estructurales, hay muchos capitales estadounidenses en China y viceversa, hay muchas interdependencias económicas que gestionar, pero la búsqueda es ir hacia una menor intensidad de esos vínculos económicos en el corto y mediano plazo, y eso tiene que ver con consideraciones geopolíticas y de liderazgo, tanto tecnológico como político a nivel mundial. Lo que vos decías sobre lo tecnológico. Estados Unidos ha impuesto severas sanciones en el tema de los microchips. O sea, hablábamos hace un minuto, inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa no funciona si vos no tenés microchips de alta calidad. Hasta 14 nanómetros prohíbe la importación de Estados Unidos a China. Para que nos hagamos una idea, si tenemos un metro y lo dividimos en mil, tenemos un milímetro. Agarramos un milímetro y lo dividimos en mil, ahí tenemos un nanómetro para ver de lo que estamos hablando. Y China ha avanzado en estos términos, y Huawei ha lanzado hace poco un teléfono con 5 nanómetros. Cuando, obviamente, Taiwán, que es la principal productora, los está fabricando de 3 nanómetros, de 2 nanómetros, Samsung en Corea también, Intel en Estados Unidos, Tokio Electrónico en Japón. Allí hay una batalla tecnológica donde uno, le podríamos preguntar justamente a Nicolás, hasta dónde esta cosa de prohibir las importaciones, no fuerza a la sustitución de importaciones y al desarrollo tecnológico que hoy lleva a China en la penúltima de las generaciones, y avanzando. Y esto es clave, otro tema que traía Nicolás, el tema de las guerras. En la última reunión de Biden con Xi Jinping, uno de los acuerdos fue la no utilización de inteligencia artificial en el control de las armas nucleares, por el peligro de que estas previeran una situación y que una guerra preventiva generara. Y lo mismo pasa con las armas convencionales. Estamos en la puerta, sí, de un cambio muy fuerte, como dice José Antonio Sanagujo, estamos en un interreño siguiendo el pensamiento de Granchi, como la frase más común es, lo viejo está muriendo, lo nuevo está por nacer y aparecen las formas mórbidas. ¿Puedes explicar un poco más esa idea de cuál es el riesgo de la inteligencia artificial aplicada a la guerra en esos... Claro, a ver, Terminator, la idea de que las máquinas toman las decisiones. Lo decíamos, si mal no recuerdo, el año pasado, ya ha ocurrido, Turquía utilizó drones en Libia, donde estos tenían por objetivo destruir blancos militares y tomaban la decisión de disparar la inteligencia artificial. Imaginate si vos dejás todo tu sistema nuclear que evalúa, por ejemplo, de que Corea del Norte es una amenaza y que en las próximas semanas va a tener alcance misilístico para llevar a Los Ángeles y entonces la inteligencia artificial decide... ¿Truidas defensivas o preventivas? Y hacemos una guerra preventiva y no hay ningún factor humano. Y perfectamente, uno podría decir, puede sonar racional que antes de que... o que Irán esté desarrollando una bomba nuclear, entonces atacamos. Pero eso está también en las armas convencionales. Hoy la guerra nos ha invadido. Creo que buena parte del asunto es que hasta hace un par de años la guerra parecía algo del pasado. Las guerras convencionales. Y tenemos, como bien decía Nicolás, el tema de Ucrania, tenemos el tema en Israel-Palestina, tenemos la guerra civil en Sudán y tenemos, por ejemplo, el peligro de una confrontación en la región entre Guyana y Venezuela. Yo veía... Conviven los dos riesgos, ¿no? El convencional analógico con esta irrupción de la inteligencia artificial. Tal vez ese sea ahora el punto de inflexión que estamos viendo. Exactamente, porque ahí el peligro es que una potencia media decida para sacar ventaja frente a otras potencias más importantes utilizar la inteligencia artificial. Yo pregunto, mil blancos diarios que la aviación israelí está bombardeando. ¿Son hechos por humanos o hay una selección informática de alto nivel? Y es muy probable que la selección hoy de blancos en Gaza sea hecha a través de inteligencia artificial. O sea, si nos retrotraemos a antes del 7 de septiembre, una cosa es, en frente a un atentado terrorista, impactar en dos, tres, cuatro, cinco blancos. Cuando uno en un mismo día ataca mil blancos simultáneos, uno tiene la sospecha de que probablemente hay una parte de inteligencia humana, hay un comandante que autoriza, pero el procesamiento muy probablemente de esos blancos haya sido hecho con inteligencia artificial. Por eso yo lo quería traer a colación. Me pregunto cuánto faltará para que la inteligencia artificial en sí misma sea un actor protagónico dentro de esta trama global y no esté subordinada al manejo de algún país. Bueno, de hecho hay... No quiero traer la ciencia ficción arriba de la mesa. No, a ver, parece ciencia ficción, pero son discusiones que están teniendo lugar hoy a nivel de las Naciones Unidas. Hay grupos que se reúnen para conversar y para tratar de acordar pautas mínimas sobre cómo gestionar con cierto elemento humano el riesgo de la utilización de armas basadas en inteligencia artificial que toman decisiones autónomas. Como bien explicaba Carlos, está el riesgo de que no haya en ningún eslabón de la cadena una intervención humana. Y eso, bueno, eso nos lleva a un terreno que hasta hoy es desconocido, pero que en términos estrictamente tecnológicos puede no estar tan lejos. De hecho, los países ya están discutiendo sus potenciales implicaciones y las restricciones que uno imagina que aparecerán o no veremos que surgen en el marco de esas tratativas a nivel internacional. Y te quiero introducir un elemento más aquí. No solo pensarlo en términos de los estados. Hace seis meses, gran cantidad de científicos y de empresarios de la alta tecnología hicieron una carta poniendo sobre aviso los peligros justamente de la inteligencia artificial frente a los desarrollos del chat GPT-4. Hoy, esos mismos que firmaron esto, sea con Microsoft, sea con Google, sea con fuera, están desarrollando inteligencia artificial porque ven allí la oportunidad de negocios y entonces finalmente, no quiero citar a mi ley, pero esto es el capitalismo, papá. Entonces, primero trato de frenarlo, pero después veo oportunidades de lucro. Y una cosa vinculada a este tema del lucro es que estamos utilizando la inteligencia artificial gratuitamente y seamos conscientes que eso es parte de lograr que seamos de alguna forma, entre comillas, dependientes de la misma. Ahora, el procesar una consulta en uno de estos chats sale unos cinco centavos. Ahora, si yo tengo dos mil millones de consultas diarias, estoy hablando de cien millones solo de costo. Entonces, como pasa hoy con X, es Twitter, hacia lo que vamos es hacia un cobro. O sea, el día que ustedes utilicen la inteligencia artificial, supongamos la mejor versión, no que son sustituidos como periodistas por la inteligencia artificial, sino que la usan y hacen de ella y te digan, bueno, esto sale cien dólares mensuales, o serán veinte o serán cincuenta, y sea un elemento diferenciador, nos va a traer muchísimas mayores desigualdades, porque no todo el mundo va a poder pagar cien o doscientos dólares. Claro, si yo soy un programador, veía a una persona de mi edad que decía, hace veinte años yo programaba, dejé de hacerlo, y ahora necesitaba, y con la inteligencia artificial me volví a sentir joven, pude volver a programar, claro, sin todas esas tareas tediosas. Y ese programador no va a tener problema de pagar lo que sea necesario. Digo, porque hay como una idea, al igual que los buscadores de que estos son gratuitos y lo van a hacer siempre. ¿Lo van a hacer siempre? No. Hasta que nos hagamos tan habitué de eso que no podemos dejar de. Entonces, esto también va a traer no solo una diferencia entre los que saben usarlo y los que no, sino entre los que la pueden pagar y los que no la pueden pagar. Y en estas dos claves creo que vuelve el elemento de la competencia entre las grandes potencias. Por un lado, todo el impacto social que tiene la reasignación de recursos que generan estas tecnologías, en términos de desigualdades, en términos de funcionamiento del mercado laboral, y en términos de competencia por las distintas economías nacionales, de captar las rentas que genera liderar en los mercados mundiales en estos segmentos. Estos son segmentos en los cuales no hay 10, 20 o 30 actores proveyendo el bien o el servicio que la gente quiera consumir, sino que son mercados que tienden a ser concentrados, muy pocos actores que están en la frontera tecnológica operando, y eso genera extraordinarias rentas a nivel mundial. Porque el resto de los países y el resto de las personas que viven en el resto del mundo consumen esos servicios. Por lo que allí hay una oportunidad enorme para quien logre liderar, y eso supone tantos incentivos para actores privados, pero también para los países que compiten por esas rentas. Y la otra dimensión es el carácter dual de estas tecnologías. Como bien decía Carlos, y eso explica en parte esta competencia tan feroz entre Estados Unidos y China por liderar en este segmento, y allí cabe introducir, por ejemplo, el enorme paquete de estímulos que supone la ley de los chips en Estados Unidos, enormes subsidios, enormes transferencias al sector privado, para tratar de ponerse a tiro en alguna de las dimensiones de esta carrera en las que Estados Unidos se auto percibe como rezagado. Lo que nos muestra que tenemos una dimensión de cómo gestionamos socialmente el impacto de estas tecnologías, y por otro lado, cuál es el impacto militar de liderar a nivel de la producción, no solamente para usos civiles, sino, repito, también para usos militares. Lo que decía Nicolás, 250 mil millones de dólares es la subvención que hace Estados Unidos en estos términos. Pero hay países como Alemania que pueden estar peligrando de quedar fuera de estas carreras. Las negociaciones de Alemania con TSMC taiwanesa para instalarse en Alemania hacen a subsidios que van más hacia del 50% del costo. Ahora dimensionemos, la empresa número uno de TSMC taiwanesa acaba de abrir una fábrica en Arizona, y son 10 mil millones de inversión, mínimo. Y ni qué hablar si pensamos en computación cuántica. España está fuera de la conversación. Europa tiene una gran fortaleza con ASMLE en países bajos en el diseño de máquinas de microchip. O sea, el gran punto es, y ahí voy a uno de los puntos que me parece nuevamente importante del balance de este año, es este desembarco de China en Latinoamérica. ¿China está dispuesta a invertir, por ejemplo, en investigación, en computación cuántica en San Pablo, a recrear inteligencia artificial en Uruguay, a montar una planta de microchip en Buenos Aires? ¿Está? Esa es la gran pregunta. Porque si no, reproducimos el modelo de primarización. Compran soja, y en el mejor de los casos, aspiramos a que nos compren aceite de soja. Pero en este mundo de regreso a la geopolítica, ¿qué hace América Latina en relación a China y la eventualidad de la llegada de estas inversiones? Y bueno, lo que vemos en los hechos, más allá de lo que uno podría proyectar que debería hacerse o que podría hacerse, lo que vemos son respuestas en clave nacional, o al menos predominantemente en clave nacional. Donde hay una coordinación regional sobre qué hacer con el tema China. Exactamente. Y hay, bueno, obviamente hay asimetrías de todo tipo en esa relación de cada uno de los países con el gigante asiático. En el caso de Uruguay son evidentes hasta por... Bueno, somos un pequeño barrio, una ciudad china en términos de población, ¿no? Pero esas asimetrías incluso juegan en relaciones con lo que podrían ser potencias regionales o potencias medias como Brasil. Estimo que no es lo mismo para Brasil sentarse a la mesa a negociar este tipo de cuestiones que planteaba Carlos con cierto respaldo regional o con ciertas posiciones mínimas concertadas que ir por su propia cuenta. Pero bueno, tenemos enormes dificultades de coordinación de posiciones en la región, no solamente con respecto al caso de China, sino en general. Bueno, eso puede imponer costos de lo que se puede y no se puede lograr en este tipo de negociaciones complejas con enormes actores de esta zona. En ese sentido, estamos para cumplir un año del regreso de Lula a la presidencia de Brasil. En este programa que escuchó nuestro amigo en común, Rafael Mandresi, que es la hora global, se hablaba, bueno, Lula llegaba pensando quizás en un mundo como el que tuvo en su primera presidencia, se reintegró a los BRICS, buscando un liderazgo regional, pero en un mundo que había cambiado tanto que no pudo replicar ese liderazgo regional sumado a las diferencias políticas que ahora se suman en Argentina con la elección de Milley. Eso quedó trunco, ¿no? Sí, las dificultades para coordinar y concertar regionalmente son recurrentes, las tenemos bastante estudiadas. El liderazgo, así todo, sigue siendo un factor importante y el hecho de que Brasil vuelva a poner en agenda alguna de estas cuestiones es relevante en sí mismo, pero no es suficiente. Uno podría decir, para que haya mayor coordinación o mayor concertación de políticas regionales, es condición necesaria que haya un líder regional que impulse estos temas, pero también faltan otras condiciones que, bueno, que no las vemos o no las vemos en su totalidad y que nos llevan a que haya esfuerzos que, bueno, que no terminan de concretarse. Estuvimos conversando en otra ocasión sobre aquella cumbre de presidentes que hubo en Brasilia. Y, bueno, allí quedaron claras tanto las potenciales convergencias pero también las divergencias. ¿Cuáles son esos otros requisitos que hacen falta? Y, bueno, precisamos, por ejemplo, que se gestionen los costos de pagar los bienes públicos para una mayor acción colectiva regional. Concertar, coordinar regionalmente implica que haya cierta provisión de bienes públicos regionales, cosas que todas las partes se pueden apropiar pero que ninguno tiene incentivo por su propia cuenta para pagar. Y allí, bueno, el rol de Brasil, naturalmente, que emerge como un potencial líder, pero también requiere de cierta consolidación de reglas o de prácticas que vayan más allá de los liderazgos políticos coyunturales. Porque si uno se enfrenta a la propia dinámica de la alternancia en los principales países de la región, y eso, bueno, genera de vuelta toda una rediscusión de los esquemas de los armados, que es muy costosa porque construir reglas, construir instituciones y construir prácticas informales que sostengan lleva mucho tiempo y, bueno, eso es un poco lo que todavía uno no puede constatar con fortaleza, al menos. Sí, hay un tema de definiciones estratégicas y de temas que hay que poner sobre la mesa que son difíciles y es, hoy la guerra y la industria militar y la innovación están en la punta nuevamente. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Nos unimos, por ejemplo, para tener fábricas de municiones que faltan en el mundo? ¿Sí? La Unión Europea le prometió a Ucrania medio millón diarios de munición y apenas llega a trescientos y pico de mil. Brasil tiene capacidad de producción, pero no queremos vender para la guerra. O, este, ha pasado desapercibido el rearme japonés. ¿Sí? Este, 13% creció el presupuesto militar en la tercera potencia en gasto militar Japón. ¿Sí? Llegando a acuerdos con Gran Bretaña y con Italia para hacer aviones de sexta generación. Alemania, en vez de continuar sus proyectos con Francia de desarrollo de aviones de combate, compra F-35 estadounidenses. Brasil tiene un acuerdo con los suecos, con Gripen, y va a producir aviones de guerra suecos en Brasil. Ahora, hay que discutir esta vía de desarrollo tecnológico de altísima demanda. ¿Es una a lo que nos sumamos o esto es un problema a partir de nuestra estrategia de un continente de paz? ¿Sí? De rechazo a eso. Entonces, las oportunidades no hay miles. ¿Sí? Son pocas y, en general, las que quedan pueden no gustarnos. Entonces, ahí, como decía hace un rato, si Alemania sola tiene dificultades y solo en el marco europeo, porque recuerden, cuando hablamos del mundo multipolar, yo dije específicamente en la Unión Europea, no Alemania, bueno, Sudamérica o Latinoamérica tiene posibilidades. Y esa estrategia también, y con esto quería poner otro tema del año de la evaluación, que es el de las migraciones y los derechos humanos. ¿Sí? Veíamos hoy que partía una nueva caravana desde Mesoamérica a atravesar todo México, 3.000 kilómetros, 10.000 personas, uno veía imágenes desgarradoras, y vínculos de Estados Unidos, dándole un paquete de ayuda a México para que contenga esto. Y estamos hablando, por supuesto, de esta situación que incluye haitianos, venezolanos, guatemaltecos, hondureños, etcétera, etcétera, también hacia el sur. Año récord este, 110 millones de desplazados en el mundo, 68 millones internamente. ¿Sí? Estamos hablando de esos, un 1,5 son gazatíes, un millón y pico de desplazados. Este, y los olvidamos. El país con más desplazados internacionales sigue siendo Siria, que parece que ya fue la guerra de Siria. El segundo es Afganistán, 6 millones y medio, 6 millones y 100 mil. El tercero es Ucrania, con casi 6 millones. ¿Sí? O sea, incluso tenemos cosas que parecen que ya nos olvidamos. Bueno, ya no son noticias a los africanos muriendo en el Mediterráneo. Por ejemplo, la otra vez vi que Italia le paga a Albania para que tenga un campo de refugiados. Terceriza con Albania, que le sirve porque agarra una plata. Es increíble. Exactamente. Los acuerdos de España con Marruecos también, justamente, digo... Los acuerdos de Reino Unido con Ruanda van en la misma línea. También. Tenemos, porque esto que muy bien planteaba Carlos a nivel de América Central y del Norte, se replica en Europa, en los mismos términos. Y las presiones allí migratorias luego también tienen la consecuencia o cómo eso se procesa a nivel de las sociedades y las economías políticas domésticas. Y luego eso tiene repercusiones a nivel del mercado laboral, pero también del sistema de partidos, a nivel de cuestiones culturales que hacen que, bueno, que se generen nuevos fenómenos políticos que se asocian a esto que tiene un origen relacionado a los temas que estamos conversando, pero que luego también se plasma en otros aspectos. Nicolás, Carlos, siento que la conversación recién está arrancando, pero ya tenemos que cerrarla. Les agradecemos muchísimo estos minutos. Los convocamos rápidamente en cualquier momento para retomar algunos de estos temas. Como siempre, ha sido un gusto y retomo la idea de que tanto Nicolás como yo somos docentes en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales, ambos, también en Derecho. Y si no fuera por el apoyo que nos da la universidad para hacer docencia, investigación y extensión, no podríamos estar acá y seguramente lo compasen. Suscribo a las palabras de Carlos y, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Gracias a ustedes. Hacemos un corte, nos queda todavía un bloque por delante en Desayunos Informales. Ya volvemos.